¡Ay, qué bueno! Ya, ya venimos. ¿A dónde vas? Que le voy a invitar un pollito con papas a Reina y a los chicos. Te traemos papitas, Finky. Pollito con papas. Papas. Pollito con papas. Papas. Pollito con papas. Papas. Pollo con papas. Este pollo está más bueno como para dejar el huensito calatito. Está riquísimo. Gracias, señor Alejo. De nada, de nada. Pan. Espero que Lucho sepa entenderlo todo. Alejito, ¿dónde estabas? Te anduve buscando. Salí a almorzar. ¿A la calle? Claro, pues, hijito. ¿Quiere que saque la mesa del comedor a la calle? Ese es un buen chiste. ¿Y por qué te fuiste a un restaurante? Si la Charito cocina más rico que cualquier cocinero. Era una ocasión especial. ¿Especial? Muy especial. ¿Y qué hacía esa ocasión tan especial? Reina ha empezado a sucumbir ante mis encantos. Hay que hacerlo. ¿Y si el Nicolás pierde los papeles y hace algo? No, no sería capaz. Ay, bueno. Yo pensé que no sería capaz de engañar a la Gracie. Mira. Yo sí. Todos los hombres son iguales. Mira a Lucho. Jugando a solterito con su ejecutiva, esa regia espectacular. ¿Y de verdad es regia y espectacular? Ay, es una tomoda y le pasaré la regia, la maldita basura. Ay, reina. Yo lamento que ustedes... Ay, guarda tus hipocresías, ¿ya? Me la guardo, pero no son hipocresías. Ah, claro. Primero acabas con mi matrimonio y ahora te quieres hacer a la solidaria. Ay, no, ya. Ya ves, otra vez ya me puse mal. Necesito hablar con mi papá lejos. ¡Papuchi! Perdón, déjate de coquetear con mi papá. ¿Samo? ¿Qué fue lo que dijo? Que reina estaba sucumbiendo a sus encantos. ¿Reina? ¿Quién dijo reina? Yo oí cuando... ¿No te han dicho que es mala educación meterse en conversaciones ajenas? Luchito, el alejito estaba contando uno de esos chistes colorados que sabe contar muy bien. Cuéntale, pues, alejito. Ay, sí, cómo no, cómo no. Cómo no resulta que había un tipo bastante estúpido, un gran tarado, un fracasado, un perfecto pelele que tenía una mujer hermosa, maravillosa. Y este tipo era tan animal, pero tan animal que de repente no pasó mucho tiempo para que apareciera un galán otoñal que la pretenda. Ese es un chiste. Un chiste para inteligentes. Es un chiste fino, ¿no? ¿De qué me están acusando? Niega que le has estado coqueteando al papá de la Charo. ¿Qué me estás diciendo de que es una guaquera saqueadora de tumbas? ¿Cuándo yo le echo un queco al cocho? Mi papá está muy entusiasmado contigo. ¿El cocho está entusiasmado? Ay, ¿por qué crees que te lleva a comer pollo a la brasa? Porque es un caballero, porque es solidario, porque... Ahora que lo dicen, sí, yo había notado como un brillito particular en su ojito. Es el brillo del amor. No, fíjate tú. Ja, ja. El Lucho con su top model. Y yo con un cocho que está con un pie al otro lado del barrio. No, 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 no. Esto es para llorar. Por favor, reina, no le hagas daño, ¿ah? Ah, y después de todo el daño que tú me has hecho, ahora me pides que sea bonita con tu cocho. Si le vas a romper el corazón. ¿Quién le ha dicho? No. Sí. Si Dios te cierra una puerta, te abre una ventana. Y tu viejo no está tan decrépito. Podríamos juntar soledades y así tendría una gran venganza porque terminaría siendo tu madrastra. Eso te gustaría, ¿no? No te atreverías. ¿Tú qué cosa crees? ¿Eh? ¿Tú qué cosa crees que no? ¿Quieres que te llevan a la mañana? ¡Chalo! 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 ¡No se te ocurra! Calma, tijita, calma, tijita, calma, hija. Tranquil. Don Alejo, ya me estoy cansando de sus indirectas y juegos de palabras. Lucho, yo soy un hombre como cualquier otro que vive, respira, se enamora. ¡Ay, mamacita! Usted estaba hablando de reina. Así es. ¿Y ese chiste que contó? Efectivamente. Tú eres el pelele. Mejor, ¿por qué no cambiamos de tema? ¿Me está usted diciendo que yo soy...? Sí, y yo estoy enamorado de tu mujer. ¿Está usted enamorado de reina? Y ella me corresponde. Disculpe, don Alejo, pero no le creo. ¿Realmente piensas que yo le enseñaría a Nelly Francesca a odiar a alguien? ¡Yo lo haría! Yo también. ¿Ya ves? No quiero echar más leña al fuego, pero fingidaza. ¿Ya le dijiste a tu hija por qué su matrimonio se fue al cacho? ¿Ah? Ahí te dejo esa flor, de taquito. ¿A qué se refiere? Ah, nada, hija. Dice que todo esto es una maldición porque yo le conté a Lucho que le mintió con lo del embarazo. Señora Charo, nuestro matrimonio se acabó cuando Grace se fue a Huamanga. ¿Insiste con eso? Nuestro matrimonio se acabó cuando te fuiste a Hawái. No me fui a Hawái. No, pero te subiste al avión y me dejaste sola. Porque leíste un mensaje de texto que no tenías que leer. Y ahora estás con la que te envió el mensaje. Porque Rubí apareció cuando tú decidiste largarte. Y plantó a Manolo para estar contigo. Y luego Manolo me plantó a mí. ¿No te parece un poco raro todo esto? Ah, qué extraño. Tantas discusiones, tantas peleas. Y el nombre de Rubí merodeando por ahí. Ustedes no conocen a Rubí. Bueno, lo que conocemos es bastante malo, Nicolás. Nicolás, olvídate de la Rubí. Vuelve con la Grace para que todo sea como antes. Charito, nos ha dejado sin combate. No te pasa, pero... ¿Qué hace aquí este adúltero? ¿Quería verme, señor de las casas? Eres una bestia, Lucho González. ¿Eh, perdón? ¿Cómo se te ocurre exponer a la señorita Morgana delante de tu mujer? ¿Qué? ¿Cómo se enteró que... Porque la misma Morgana estuvo aquí dándome las quejas y me dijo que tu mujer hizo unos escándalos y la llamó basura repetidas veces. Ay, lamento mucho que la señorita Centurión haya pasado un mal momento. No fue mi intención. Pero es que reina es impredecible. ¿Y no la defendiste? Bueno... ¡Y no la defendiste! No pusiste a tu mujer en su lugar. La señorita Morgana está muy molesta al punto que quiere dejar de hacer negocios con nosotros y solo porque ya no confía en ti. Yo no sé cómo haces. No sé cómo haces, Lucho González, pero tú y tu mujer van a ir a pedirle disculpas a la señorita Morgana. ¿Qué, qué, yo? ¡Oh! ¡Sí! Pero dudo mucho que reina quiera disculparse con... Mira, Lucho. Si tú no logras hacer que tu mujer y tú vayan a pedirle disculpas a la señorita Morgana, ella va a dejar de invertir en la constructora. ¡Y si ella deja de invertir en la constructora! ¡Tú pierdes tu trabajo! ¿Me entendiste? ¡Tú pierdes tu trabajo! Del certo, juro Semana. ¡Tú pierdes tu trabajo! ¡Tú pierdes tu trabajo! ¡Suscríbete al canal!